El impacto de frente fue letal. Virginia González y Eric Carvajal murieron prensados de manera inmediata. El vehículo viajaba en el sentido San José-Guanacaste y el trailer al contrario. Una intrudencia del vehículo liviano habría ocasionado el aparatoso accidente en la Irma de Avangares. La conductora viene riéndose y platicando con los compañeros que trae atrás y a la par. Y ella viene manejando con una mano ahí, seguro se detuida un poco y se salió de la carretera, de su carril. Al ingresar ella de nuevo a la carretera, ella se pierde el control y se le estrella en el camión al compañero. Un joven de 18 años que viajaba en el asiento de atrás con la pareja fallecida, también resultó gravemente herido. Permanece muy delicado en el hospital Monseñor Zanabria de Punta Arenas. El choque se produjo en una recta donde los carros viajan a más de 100 kilómetros por hora. Según los vecinos, este tipo de accidentes generalmente son letales. El conductor del trailer tuvo un golpe fuerte en la cabeza y una crisis nerviosa. También requirió atención médica de la Cruz Roja. El accidente ocurrió a las 10 y 30 de la mañana. El accidente ocurrió a las 10 y 30 de la mañana.